Las autoridades han confirmado que hay dos adolescentes detenidos en relación al homicidio de Israel Covarrubias, el cual sucedió el pasado 4 de marzo a solamente unos metros de su vivienda. Covarrubias fue secuestrado, golpeado, asaltado y después le dispararon. Pocos días después murió en el hospital. Las autoridades me dijeron que son seis personas las que están involucradas hasta el momento, solo han detenido a dos. Uno de ellos fue arrestado, el otro se entregó él mismo en las oficinas centrales de la policía de Atlanta. Las autoridades dijeron que son seis los adolescentes involucrados, entre ellos están tres mujeres. Sin embargo, no han dicho hasta qué punto ellas participaron en este homicidio. Aparentemente, Covarrubias les habría ofrecido algún tipo de transporte a estas tres jovencitas para llevarlas a algún lugar o a su vivienda. Hablamos con la esposa de la víctima, quien dice estar complacida con lo que está haciendo la policía en esta investigación, pero también dice estar sorprendida por la actitud o la actuación de estos adolescentes. ¿Y qué piensa usted en todo caso que son adolescentes los que cometieron este crimen? Sí, son unos niños, son adolescentes. De hecho, a mí ya me tocó ver uno. Son unos niños, son niños de 15, 17, 18 años. ¿Y le dijo la policía si uno de estos dos que están detenidos disparó el arma? No, no. Esa información no me la han dado todavía, pero ya sí me dijeron que el que yo vi hace dos semanas en la corte, él está involucrado en este crimen y que había otro ya detenido en la policía de Dicá. ¿Cómo es que su esposo se involucró en esta situación? La policía dice que mi esposo se involucró en eso por ayudar a los niños. Los niños le pidieron un ray. Las tres niñas le pidieron un ray a mi esposo, que por favor la llevara a la escuela. Entonces mi esposo la llevó a la escuela, allá recogieron otros dos muchachos. Los niños ya le hablaron al otro muchacho y empezaron a golpear a mi esposo. Lo golpearon, después que lo golpearon le buscaron dinero, después que no le encontraron. La policía de la ciudad de Atlanta no ha dicho si hay más órdenes de captura en relación a este homicidio de Cobarrubias. Sin embargo, dijeron que la próxima semana estarían dando más detalles. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.